Vale, ahí estamos cómodos Estamos, estamos Doble veces campeón del mundo La primera vez fue solo una Pero ahora ya había que repetirla, ¿no? ¿Tienes pensado alguna más? Hombre, por supuesto De momento ya en junior ya no Porque ya acabamos en junior, pero ahora en Open habrá que volver a conseguir otra La primera pregunta, tío, que siempre me lío con los años ¿ Junior? ¿En qué edad acaba? Junior es hasta 23 años O sea, el año en el que tú cumples 23 años es tu último año junior Y cuando ya cumples 24 ese año O sea, va por año del calendario Ese año ya dejas de ser junior O sea, yo ahora tengo 23 años El año que viene cumplo 24 Entonces el año que viene ya dejo de ser junior ¿Y pasas a...? Paso a Open ¿Y máster cuándo empieza? Máster es más de 40, o sea, de 40 para arriba Vale, y entiendo que tiene más prestigio Ganar campeonato del mundo en Open que en junior Sí, por orden de prestigio yo diría Open Obviamente, porque Open es todo, ¿sabes? Y porque es como el Prime de la edad, ¿no? Claro, sí, aparte del Prime Y que también un junior puede competir, ¿no? Open, o sea, Open significa abierto Es decir, que puede competir todo el mundo Ah... Claro, o sea, un máster también de 45 años puede competir en Open Claro, pero no le interesa Claro, lo que pasa es que lo normal es que la gente fuerte tenga 30 años, ¿sabes? Pero en Open es todo el mundo Por eso es el que tiene más prestigio Porque realmente es lo que abarca todo Luego yo diría junior, es lo segundo más importante Y luego ya entre subjunior y máster, pues depende Al final yo creo que con el tiempo el máster empezará también a cobrar importancia Porque el power, como ya ha crecido, pues la gente fuerte de ahora llegará a ser máster Pero bueno, de momento, pues yo diría que Open lo más importante y luego junior Claro, aparte del power siempre se ha dicho que es muy longevo como deporte Claro, eso es Sí, sí, por eso es un deporte bastante largo ¿Y tú, por ejemplo, alguna vez has competido en Open? ¿O siempre has sido en Open? Sí, yo los campeonatos de España todos han sido Bueno, todos no, o sea, he competido en junior, soy junior también Pero el campeonato de España que gané en 2021 fue Open Y el que gané este último año, Open también Cago en la puta, siendo junior y poniéndole ahí en los huevos en los nidos y los demás Los internacionales y que no, este, el europeo que tengo ahora, el 4 de diciembre Ese va a ser mi primer internacional Open Que yo sigo siendo junior, pero ya como gané el mundial junior ya decidí ir al europeo Aparte ya estás maduro, ya estás saliendo ya de esa etapa ¿Te quieres presentar a mi público? Eso es Bueno, para quien no me conozca, mi nombre es Alberto Raiz Aunque todos me conocen como Beto Y nada, he sido dos veces campeón del mundo junior En dos categorías, creo que he sido la primera persona del mundo, de la historia En haber sido campeón del mundo junior en dos categorías distintas En menos 66 y menos 74 kilos Y también dos veces campeón de España Open Y en alguna Europa también segundo, tercero, más campeonatos Así que nada, en powerlifting, por cierto, que no lo he dicho Pero bueno, eso yo creo que ya ha quedado claro Yo creo que se da por hecho Claro, campeón del mundo en menos de 66 kilos Eso fue en 2021 Eso es, y ahora en 2023 en menos de 34 kilos ¿Qué tal te ha sentado ese cambio de categoría? Muy, muy bien, ya era muy necesario O sea, yo cuando competí en el mundial en 2021 En menos de 66 kilos ya me costaba entrar O sea, al final iba muy, muy seco O sea, tú me... Luego si eso te enseño la foto Pero tú me ves y parecía que iba a competir en culturismo O sea, iba muy, muy, muy seco Y ya me costaba entrar O sea, sabía además yo que gano masa muscular muy fácil A la mínima que tal Iba a sobrepasar la categoría Y en el año en el que subí de categoría Estuve un año como en transición sin competir Pues me pilló en Estados Unidos además y tal Como ya sabes Pues gané, ¿cuánto gané? Gané a lo mejor de total casi 100 kilos en un año Que eso es una barbaridad ya para el nivel que tenía Son 80 kilos creo que gané en un año o algo así Claro, el margen que tienes es 8 kilos de corporal Y le metiste casi 100 kilos al total Y le metí casi 100 kilos al total, sí, eso es mucho Sobre todo para ya el nivel que tenía Meterle eso es mucho Entonces me vino muy, muy bien Sobre todo porque ya además así voy aceptando 74 Que es la categoría en la que al principio mejor voy a ser Y en la que ya me voy a quedar Claro, ¿y ese año de transición fue para sentar bien los kilos? Ese año de transición realmente fue porque No fue esperado porque Yo cuando gané el mundial junior Fue en octubre que a mí me pilló Que estaba yo de Erasmus un año en Estados Unidos Entonces aproveché, dije no voy al europeo Ya empiezo a subir y así estoy aquí tranquilo El año que estoy en Estados Unidos No compito y estoy aquí tranquilo Me he relajado con mis viajes y a lo mío Y ya en cuanto volví a España el año siguiente en octubre Pues ya volví a competir otra vez O sea que fue un poco las dos cosas Me vino bien para ganar el peso tranquilo Y también fue un poco para poder disfrutar De la experiencia allí en Estados Unidos Claro, me imagino que de cara al rendimiento Es mucho mejor el estar asentado en una zona Porque al final lo de Estados Unidos No era un poco estresante el cambio de... No estresante por el cambio Pero sí que es cierto que allí al final Tienes otras prioridades, ¿sabes? Es una experiencia que tienes una vez en tu vida Que es un año allí Claro Y quieres aprovechar para viajar Sales un poco más de fiesta Cosas de ese estilo, ¿sabes? ¿Te gusta la fiesta? Sí, sí, debería que sí Pero bueno Tú eres como el típico futbolista muy talentoso Que le gusta la fiesta Tampoco eso, ¿sabes? Tampoco soy un Ronaldinho Que digas que se va de fiesta Y se vaya ahí a acabar todo reventado, ¿sabes? Pero sí que soy a lo mejor Una persona que sí que me gusta salir Sobre todo por... Pero ya no por el hecho de salir Sino por las relaciones sociales Que a mí me gusta mucho estar con gente Salir y tal Entonces, sí que eso me lo cuadro mucho Es decir, yo por ejemplo para el Mundial Yo estuve dos meses Por ejemplo, los dos meses antes del campeonato Cero alcohol y muy muy centrado Luego sí que es cierto que por ejemplo Después del campeonato del mundo Me fui una semana a Canarias Y la semana fue que me daba igual, ¿sabes? Todo Pero sí que me regulo mucho En primer lugar la cercanía a un campeonato Es decir, si hay muy cerca un campeonato Cuanto más cerca esté Más me planteo el salir o no Y también el si voy a beber alcohol o no Y también me planteo mucho Incluso aunque estemos lejos de un campeonato La fiesta Es decir, no soy típica persona que sale Que voy a beber por beber O sea, a lo mejor salgo Pero me llevo el coche Y así me vuelvo cuando quiera No bebo y ya está Pero... Para que yo beba Tiene que ser realmente Que esté lejos el campeonato Y además que sea una fiesta Que realmente diga Joder, es mi cumpleaños O es noche vieja O algo así especial de verdad A ver, hay personas que dada su personalidad El prohibirles completamente Y arrancarlo de raíz Puede ser incluso contraproducente Quiero decir, al final con cierta moderación Si tu personalidad es muy dada Interacciones sociales Tampoco está bien en matarte Porque al final vas a aborrecer el culturismo Eso es La costumbre De entrevistar a culturistas El powerlifting Así que me parece bien que con moderación Claro, al final yo creo que es saber gestionarlo Y lo que tú dices es que Si a un atleta le prohíbe ciertas cosas Que están inherentes a esa persona Lo mata Lo va a dejar Sí O a lo mejor no va a ir motivado a entrenar Lo amarró Yo cuando volví de Canarias O sea, cuando me fui a Canarias Estaba súper... Súper quemado de todo el verano Un verano entero Una persona de 23 años Dedicada a todo al deporte Claro Y cuando volví de Canarias Yo necesitaba esa semana, ¿sabes? Yo de hecho tenía el europeo junior Un mes después Y también fue uno de los motivos Por el que ir al Open en vez del junior Porque es en plan Tío, yo después de este verano No me puedo pegar ahora otra preparación Necesito tomarme una semana Total de desconexión De salir, tal Porque si no... Es que al final tú llevas tu cuerpo A unos límites de la hostia Sí, sí Sistema nervioso todo O sea, la gente lo tiene que entender también Necesitas desconexión Me gustaría preguntarte De estos dos campeonatos del mundo De las distintas categorías ¿Cuál te pareció más competitivo O más complicado de ganar? Menos 74 siempre O sea, menos 74 Es una de las categorías más fuertes que hay Tanto en junior como en Open Básicamente una cuestión de estadística Al final es mucho más probable En la población mundial Que hay más personas Que pesen 74 que 66 kilos Entonces es lógico que Sea más probable Que encuentres a una persona Genéticamente superior Que pesen 74 kilos que 66 Entonces 74 sin duda es muy fuerte O sea, es una categoría Tanto ya te digo en junior ya es fuerte Pero es que encima cuando vaya ahora Open Ya es gente que Taylor Hague casi uno de los mejores de la historia Está en 74 Austin Perkins que va a ser uno de los mejores de la historia Si no lo es ya También está en 74 En 74 es probablemente una de las categorías más duras que hay A día de hoy ¿Cómo de competitivo eres en Open? Pues mira A día de hoy Bueno en España por supuesto Pues oro Eso sin duda Luego a nivel europeo En este campeonato de Europa Open Me gustaría entrar en el podio El objetivo sería entrar en el podio Y luego en un mundial a día de hoy En un campeonato yo creo que podría ser top 6 a lo mejor Estar en los 6 primeros Así que para el año que viene me gustaría intentar El mundial del año que viene Open es en junio Entonces para junio me gustaría intentar entrar ya en el podio Pero es el nivel que hay Sé lo que cuesta Y sí que igual que en los campeonatos te he dicho Voy a entrar seguro Así que ahí ya va a depender ya de muchas cosas ¿Sabes? Entonces para el año que viene me gustaría intentar entrar en el podio Aunque sea tener Aunque no lo consiga Saber que yo puedo ir allí Con la cabeza pensando en entrar en el podio Por así decirlo Y por ejemplo a 5 años vista ¿Cómo te ves de proyección? 5 años es mucho Yo creo que mi año Va a ser 2025 Es decir 2 años Yo creo que en 2025 va a ser el año En el que yo ya habré explotado bastante la categoría 74 El que habré mejorado bastante Y yo creo que ya será un año en el que Voy a estar peleando Por entrar en el podio casi seguro Y quién sabe si ganarlo Igual no iré como favorito Pero que ya puedo dar algún susto Entonces yo creo que para 2025 ya va a ser un A partir de 2025 Ya lo siguiente van a ser años De decir También dependerá mucho de los rivales que hay obviamente Porque no sabes lo que van a mejorar No sabes si va de repente a llegar uno nuevo Pero yo creo que a partir de 2025 ya todo van a ser años De si me sale buena competición Puedo ganar el mundial Claro porque tu maduración Tu prime realmente en la fuerza Sería en torno a los 30 Sí a los 30 31 Entre los 30 y los 33 A lo mejor Te quedan unos cuantos años Sí me quedan años todavía Claro y ahí vas a ir metiendo kilos Asentándolos Entonces tu prime El prime de Alberto Falta todavía por verlo Falta Falta mucho Claro si te respetan las lesiones también Porque al final Ese es otro problema también Claro que al final Quien sabe tío Que de repente un día Aunque tengas 26 años Es que de repente un día La rodilla No nada crónico Sabes como puede pensar la gente Pero simplemente un día La rodilla O con tus colegas Te vas a hacer esquí Se te parte el tobillo No hagas esquí tío Ya Esto es nuevo una vez ¿Te gusta el esquí? Sí no Snow me mola y tal Pero lo que te digo Que un día el tobillo Se te parte el tobillo Y a tomar por culpa También te digo Con las patas que tienes Te dan mucha seguridad Sí No es lo mismo ir Eso yo lo he visto Yo sí que tengo un amigo tío Que era sedentario Le llevaron a esquiar Y se jodió la rodilla de por vida tío Sí Pero claro Ni tenía tono muscular Ni sabía esquiar Y se le cruzó tío Al final Yo entre que tengo Muy buena predisposición A no lesionarme Y luego además también Que la masa muscular Y todo el entrenamiento Te ayuda a no lesionarte Pero son cosas que siempre están ahí Y que al final Si un día te pasa Si no te pasa nada grave Bien Porque te recuperas y ya está Si un día te pasa algo grave Que puede ser que ya Te deje tocar Hombre Puedes seguir compitiendo y tal Pero ya igual No vas a llegar nunca Te pasas a la banca Movimiento único Sí, eso es Dime ¿Dónde así ¿Dónde presentas más molestias Normalmente en las preparaciones? ¿Cuáles son tus talones de Aquiles? Pues si te soy sincero Cada vez son más Es decir Es decir Te estás haciendo mayor Antes a lo mejor No Y aparte de eso Más kilos También más kilos Y más acumulación De muchos años ¿Sabes? Pero sí que es cierto Que Lo que te quería decir Lo que me quería decir con esto Es que igual No son más de intensidad Pero sí que se reparte más ¿Sabes? Antes era igual Más concentrado en algunas zonas Claro Ahora se reparte más Por ejemplo Yo zonas que tengo bastante tocadas Las muñecas Las muñecas No me limitan nada Porque sé controlarlo bien Y porque con las muñequeras Me ayuda mucho Y porque también He trabajado mucho Como siempre tienen problemas Las muñecas He trabajado mucho En sentadillas Al apretarme bien Para que el peso No recaiga la muñeca Y no reventármela Pero sí que hay momentos Que yo lo noto Que digo La muñeca está sufriendo Eso por un lado Luego También por ejemplo Zona pectoral Hombro También Eso me ha dado muchos problemas Ahora parece que está mejor Pero me ha dado muchos problemas El pectoral y el hombro también Claro es que este año Ha sido la primera vez Que has tocado 170 en banca ¿No? Sí Que fue entrenando Fue entrenando 170 Eso es Hace este verano Que la tenías muy presente en la mente No te hacía mucha ilusión Los tres rojos Tenía más que mucha ilusión Tía este 170 Menuda barbaridad Sobre todo pesando 74 ¿Sabes? ¿Pesabas eso en ese momento? Claro Bueno En ese momento estaba ya pesando 76 kilos Ah Te había tenido 64 No, no, no Digo hostia Ojalá Por eso me había extrañado Las muñecas sufren mucho Por la sentadilla ¿No? Sí Sobre todo Porque al final Nos hacemos barra baja Que para quien no lo sepa Pues barra baja es Que te colocas En vez de la barra En vez de sobre el trapecio Sobre el doyos posterior Entonces como tienes la barra tan abajo Claro En la muñeca va a sufrir más Porque la cargas un poco más Entonces Tengo que apretarme Muy, muy, muy bien la espalda Para que el peso realmente caiga en la espalda Y la musculatura Y se distribuya Y no caiga en la muñeca Y no me la flexione demasiado Claro Que tú trabajas la sentadilla Con mucha frecuencia En torno a más de 220 kilos Sí Bueno Más de 220 Igual tampoco mucha frecuencia Pero más de 200 Todas las sesiones Todas las sesiones Por encima de 200 kilos Y por ejemplo Los erectores espinales ¿No se te carga un montón? No Porque al final Eso depende mucho también De tu técnica De tu técnica de sentadilla Yo como tengo el femur Más bien corto No se me carga tanto Los erectores espinales Por ejemplo Entonces Si lo más como yo Yo voy muy compacto Muy sólido No me inclino mucho Y no tengo mucho problema De tres espinales Antes de este último campeonato del mundo Presentaste una lesión de glúteo ¿No? Sí Antes de este campeonato del mundo O sea Cinco semanas de competir Me dio como un... Tampoco sabemos Es muy difícil saber exactamente Que fue ¿Sabes? Pero como Tenía como un pinchazo Tirón en el glúteo Sí Y eso Fue putada ¿Sabes? Porque eso fue Porque ya muchas veces No es la gravedad de la lesión Que muchas veces La lesión no es grave De hecho Yo nunca he tenido una lesión grave Diría Muchas veces la putada Es el momento Claro Si te pasa dos meses de competir Te da igual Estas dos semanas Sin ajustar un poco Entrenos más A la ligera Pero cuando te pasa A cinco semanas De un mundial Encima A tu último mundial junior Pues claro Es una putada Y... Y fue jodido La verdad Pero bueno Gracias al trabajo De mis fisios De Alex y Adri Y por supuesto De Oscar Mi entrenador Pues ya con eso Conseguimos al final Llegar bien Y ganarlo Te hicieron punción seca Sí Hice punción con Alex Y luego con Adri No me hizo punción Pero sí que hicimos Alguna cosa de neuromodulación Y también Pues sobre todo Ejercicios complementarios Para... Para compensar Compensatorios Sobre todo Para que la zona Al final muchas veces El dolor La gente lo... Muchas veces Aunque haya dolor Realmente no tienes Ninguna lesión estructural Es simplemente Que tu sistema Tu urbanismo Te está avisando De que hay un riesgo Pero realmente Es muy raro Que rompas Por así decirlo Y que realmente Haya pasado algo Realmente es simplemente Un aviso Entonces la cosa es Tú hacer esos ejercicios Para que tu cuerpo Sea consciente De que no hay ningún riesgo De que realmente Y entonces deje de producir Y entonces deje de producir Ese aviso de dolor O sea Pero es como tú Contradiciendo a tu cuerpo En plan tu cuerpo Avisándote De que hay un peligro Y tú diciéndole No, estas son tonterías tuyas Sí, bueno Más o menos Es un poco así Pero a lo mejor El cuerpo es el que tiene la razón ¿No? No, porque al final O sea, sí Obviamente que puede pasar Pero tú también Lo que haces es que Lo valoras Con una ecografía Y con El tipo de musculatura Que sea Cómo se haya producido el dolor Cómo Qué intensidad sea el dolor Y que Ya valoras Cómo de grande es el riesgo Y que a lo mejor El cuerpo se cura en salud Y te avisa demasiado antes Esa es la cosa No, como cuando Como una reserva Es decir Estás en reserva Pero tienes 90 kilómetros Eso es Al final el cuerpo funciona así El cuerpo te avisa Antes de que petas Porque si te avisa Porque ya has petado No sirve para nada Que te avise, ¿sabes? Claro, claro Es como ya estoy jodido Ya me da igual Se cura en salud Cuéntame un poquito Cómo fue ese 2023 Ese campeonato del mundo Qué marca sacaste Unas imágenes muy emotivas Donde De estas averolas de alegría Sí, a ver Primero Bueno, voy a contar primero Con más preguntas sobre el 2023 Yo en 2000 Voy a contar un poco Lo que es el año así rápido Y ya me centro en el mundial En 2023 Yo competí en primer lugar En abril En el campeonato España Open Que se lo gané Y además haciendo las 724 kilos Hice total Y se fue la mejor marca histórica Que se ha hecho en España De cualquier categoría A puntos GL ¿Vale? Que es la puntuación Que compara las distintas categorías Entonces, eso fue una marca Muy muy buena Y a mí eso me motivó mucho Porque ya con esa marca Llegaba yo con muy buena proyección Para luego lo que podía hacer el mundial Que el objetivo era ganarlo Era mi último mundial junior Quería ganar ese mundial como fuera Porque además de ser mi último mundial junior Sería primera persona en España En ganar dos mundiales Sería además Primera persona creo en la historia En ganar un mundial junior En dos categorías diferentes O sea, era un hito bastante histórico Entonces yo sabía que quería ganarlo Sí o sí Y nada Entonces llegaba muy muy bien La preparación estaba yendo mejor que nunca Lo que digo Sacrifiqué el verano entero Por esa preparación De decir En agosto Me quedé Todo agosto en Madrid Que para la gente Que no sea de Madrid Quedar en agosto en Madrid Es una mierda Porque no hay nada No hay nadie Y mucho calor Eso es Entonces yo me quedé todo agosto en Madrid Por primera vez en mi vida Y fue un verano muy muy tranquilo Para lo que yo estoy acostumbrado Y entonces nada Iba todo mejor que nunca De hecho íbamos con la idea De hacer el récord del mundo En sentadilla también Pero a cinco semanas pasó lo que te comenté Que el glúteo El glúteo petó Y fue un momento jodido ¿Sabes? Porque al final era como Yo sabía que ese campeonato Y ese campeonato había mucho nivel Yo sabía que si no iba a mi mejor nivel No iba a ganarlo Entonces fue jodido Porque era como Hostia igual Ahora voy mal Y nada Fueron dos semanas Que estuve ahí recuperándome Luego al final conseguimos Llegar O sea No llegamos bien Porque la última sesión De hecho fallé un peso muerto La sentadilla tampoco fue del todo rápida No fue Yo llegaba ya al campeonato De hecho esto lo hablé yo Con mi entrenador Después del campeonato Ninguno de los dos Hubiéramos pagado un duro Porque hubiera ganado ese campeonato Y eso no lo dijimos después ¿Sabes? Porque él a mí obviamente no me lo decía Y yo a él no le decía Obviamente los dos queríamos confiar El uno del otro En que íbamos a ganar Pero por dentro los dos Teníamos la cosa de que Esto no lo vamos a ganar Pero y eso lo proyectabais Quiero decir En ese caso Aunque sea quizás El pensamiento intrusivo que tienes No es mejor proyectar Un positivismo ¿No? Claro Pero eso por eso Nosotros proyectábamos Positivismo antes Sí pero quiero decir Tú como atleta Aunque estés pensando eso De manera objetiva No te No por fuera no te hubieras dado cuenta Pero no te recomiendan Que tú mismo disipes ese pensamiento Y empieces a proyectar Yo lo disipaba Pero aún así Tú eres consciente Sí es como que Interferencia O sea tú obviamente Tú dices Voy a ganar esto Tal no sé qué Pero tú realmente eres consciente De la dificultad Que entraña eso ¿Sabes? Totalmente Entonces aún así Aún así entonces nada En el campeonato Como digo Tuve la suerte En ese campeonato De que el canadense Que era nuestro rival más fuerte También se había lesionado Resulta que también se había lesionado Eso lo vimos en la lista De los intentos y tal Ese era el favorito El favorito Estábamos en las nominaciones Estábamos el canadense y yo Con medio kilo de diferencia Así de justo Sí Y a 20 kilos del segundo Eso ya va Hostia pero medio kilo Es una locura Sí Medio kilo Duermes un poco peor esa noche Y se va para el campeonato Para otro Claro Eso es lo máximo que habíamos hecho nunca Cada uno Claro Entonces Claro Íbamos muy ajustados Y cuando yo vi que el canadiense Cuando yo vi que el canadiense En sus primeros intentos Eso se ve al principio No No llegaba bien Luego vi que los otros Tampoco tenían tanto Como yo me esperaba Ahí yo ya me crecí mucho Yo en competición Yo es lo que siempre confiaba Que Lo que tú me decías De sugestionarte a ti mismo Sí Pues justo Es un poco lo que yo estaba pensando Yo sabía que no llegaba bien Pero decía Pero yo en competición Siempre hago lo que tengo que hacer Y entonces dije Hoy lo vamos a hacer Y en ese momento Fue cuando me crecí muchísimo Y nada Entonces la sentadilla Todo el mundo falló mucho Mucho, mucho, mucho En plan Pero Exagerado Y nosotros hicimos bastante bien Hice 267 kilos y medio Fallaste 270 Fallé 270 Que hubiera sido récord Europa Tengo ahí una maldición Con los récords internacionales Sí, ¿eh? Sí, porque también lo fallé En el campeonato de Europa Pero Yo levanté 261 Pero es que dos y medio más En abril hice 271 Y en este campeonato Con lo que me basé el luto al final Pues me quedé en 267 y medio Pero con eso ya saqué bastante ventaja Y por ejemplo Eso En esta categoría ¿Qué sacaste en el 2021? Para ver la diferencia De un campeonato a otro En el mundial de 2021 Con menos de 66 Puede ser que hiciera 245 Hostia Así que Mejora mucho Claro, sí, sí Guau, te has sentado que te cagas Sí, sí Me ha venido muy, muy bien Entonces la sentadilla Ellos fallaron mucho Y claro Entonces llegamos a la banca Diciendo Con todo lo que ha fallado esta gente Yo hago una buena banca Con hacer el segundo intento Ya esto es nuestro O sea No nos van a pillar ni de coña ¿Qué pasa? Que llego a la banca Primer intento Iba bien, me notaba bien Primer intento lo levanto Guay Primer intento ¿Cuánto fue? 160 Hostia Y luego tiré 165 En el segundo intento Que yo he hecho 160 por 2 Y he dado 170 cómodos Enterando 165 los fallo Y fue en plan ¿Qué cojones? ¿Fallo técnico? ¿Fallo de fuerza? No lo sabemos, tío Fallo Sí, bueno Fue de fuerza Pero que no entendemos el motivo Sí, pero no fue el típico Me ha llevado un poco No, no Fue por fuerza O sea, no fue nada técnico Fue por fuerza Sino que el banco ese De esa competición Era muy duro Y eso se nota bastante Para la banca Para la gente técnica como yo Pero que era impensable Fallar eso ¿Pero los bancos No son siempre los mismos En todos lados? Son los mismos de dimensiones Pero puede cambiar un poco Por ejemplo El acochamiento que tenga O el uso que ha tenido No, uso nuevo Eso no es el nuevo Para esas cosas Para mundial O no nuevo a lo mejor Pero que lo tengan Que no se usa, ¿sabes? Hostia Yo pensé que era más miseria Para esas cosas No, no En un nacional igual Sí En un mundial En un nacional sí que usan el mismo A lo mejor Yo no me lo imagino cambiando En un nacional el banco No, no es uno nuevo Pero sí que lo normal Lo suyo es Que sea uno que está guardado Solo para campeonatos Vale ¿Sabes? Que se guarda y se usa Y se usa una semana No pasa nada Por usarse una semana ¿Sabes? Y nada Entonces, ¿qué pasa? Que llegué al tercer intento Y dije, joder Bueno, no sé qué ha pasado Pero luego levanto Y es que el 165 Lo levanto seguro Lo fallé también Y ese momento fue como Dudas Como, claro Porque fue como, tío Es que Ya habías ganado Y ahora De repente Por tu culpa, ¿verdad? Que tampoco es tu culpa Porque son cosas que pasan Y ya está Pero es tu culpa Porque lo has fallado tú ¿Sabes? Ya Ahora, igual Dejas de ganar el Mundial Cuando te lo han puesto en bandeja Cuando tú pensabas que no Ya lo tenías Lo habías conseguido Y ahora igual Acabas de ligar Y fue un momento ahí De mucho De dudas Oscar y yo Nos mirábamos como diciendo ¿Qué hemos hecho, tío? Es que era nuestro ¿Y qué hemos hecho? Y, por ejemplo En ese momento ¿Ten tan nervios Que pueden ser contraproducentes? ¿O eres una persona Que te creces ante la adversidad Y dices, bueno Pues ahora En el peso muerto Lo arreglamos? Sí que es cierto Que es un momento En el que igual No te creces Porque obviamente No es momento Para crecerte Pero sí que es cierto Que soy una persona Que sabe mantener calma En esos momentos Es decir, no me No me perjudica Yo simplemente En ese momento Lo que pensaba es Mira Tú cuando has venido aquí Pensabas que ni ibas a ganar Y ahora mismo Aún Tienes posibilidad de ganar Y de hecho Lo normal es que ganes Si yo no hacía nada raro En el peso muerto Lo normal era que ganara Básicamente Como la senda Ya había ido mal Tal Pues si tenía algún problema La liaba Pero yo contaba con No la vas a liar ¿Sabes lo que quiero decir? Hazlo bien Si haces lo que sabes hacer Vas a ganar Simplemente Hazlo Y es lo que pasó Al final fue muy tranquilo Óscar eligió La Mi entrenador eligió Los intentos La estrategia perfecta Y levanté al final 200 ¿Cuánto fueron? ¿282 o 87? No recuerdo Si fueron 82 87 Creo que fueron No, 82 82 87 No te acuerdes tú Con la ilusión Que te tendría que hacer Cabrón 282 y medio Fueron Y con esto gané el mundial Y lo que se ve en el vídeo Del campeonato Fue un momento muy emotivo O sea Ya me viste llorando Como nunca Había llorado así Por un campeonato Claro ¿En el 2021 lloraste? Lloré después O sea Cuando me estaba yo Preparando el post Rollo para subirlo a Insta Ya En plan de Es cuando lloré Porque es cuando Te pones a reflexionar Sobre todo lo que has conseguido Pero en este campeonato Lloré en el momento Porque Claro tú piensas Me había lesionado hace 5 semanas Me había lesionado hace 5 semanas Llegaba pensando que no lo iba a ganar Luego pensaba que lo iba a ganar Luego otra vez pensaba que lo había liado Y ese momento fue como que Luego además Un campeonato muy emotivo Porque era mi último campeonato del mundo junior Era hacer historia Entonces se juntó todo Y lloré mucho La verdad fue un momento muy muy emotivo Sobre todo por decir Joder Que ha valido todo la pena ¿Sabes lo que quiero decir? Que al final Que aunque salgan mejor o peor las cosas Lo importante es que he estado He venido aquí Y he hecho lo que tenía que hacer Y me he llevado la medalla a mi casa Que al final es lo que vale en un deporte Lo que vale en un deporte es Llevarte la medalla de tu casa Da igual que lo hagas Con 20 kilos más Con 100 más O 100 menos Un grande es Que al final del día La medalla está en tu casa Guardada y ya está Como curiosidad Antes has dicho lo de Mantengo bastante la calma ¿No? ¿Qué escuchas de música? Porque siempre he visto En tus campeonatos Que estás ahí Súper concentrado con los cascos Ahora a modo súper curioso Pues a ver Yo eso normalmente Eso lo tengo súper controlado ¿La música? Sí O sea parece una tontería Pero lo tengo súper controlado Es decir Yo hay canciones Yo tengo una playlist De canciones especiales Que no las escucho nunca Por mucho que me gusten Nunca las escucho Cuando tengo un levantamiento pesado Para que no acostumbrarme a ellas ¿Vale? Y luego tengo la otra playlist Que es la playlist genérica Que es en la que escucho A lo largo del calentamiento Y eso De hecho cuando caliento Aproximo Me suele gustar ponerme un poco de rap Y un poco de trap Normalmente Así sentirme Que me suba lejos ¿Sabes? Sentirme yo el puto amo ¿Sabes qué quiero decir? Y luego ya Cuando voy a levantar La serie Justo antes de la serie Me pongo algo de dubstep Normalmente Y con eso Ya es como que Justo cuando rompe Ya me vuelvo loco Y ya le doy los cascos A mi entrenador Y ya salgo a la tarea O sea Eso te activa Sí Me activa mucho También depende mucho Del movimiento Por ejemplo En banca No me pongo canciones tan Que me activen tanto Porque es más técnico Eso es Entonces no me interesa Lo tienes súper controlado Lo tengo todo muy controlado Chicos Seguimos con el bloque de competición Campeón del mundo 2023 ¿Te hicieron control? Me pareció ver en el vídeo Que comentaste como otra vez ¿Algo dijiste? Me hicieron control antiopi Otra vez Ya te lo esperabas Sí Normalmente al campeón del mundo Bueno en verano siempre Pero si me hicieron Es el cuarto o quinto Que me hacen ya O sea que bueno Otro día en la oficina Es un poco tedioso igual Es un poco coñazos Porque al final tú Acabas de competir Estás todo reventado Acabe a las nueve de la noche O algo así Lo único que quiero Es irme a mi casa Ducharme Celebrarlo Y ya está Cenar tranquilamente Tienes que estar allí Y pierdes al final Media hora Algo así En el control Es un poco coñazo Pero bueno Ya es lo que toca Y al final Es algo positivo Para el deporte Por ejemplo El día después de una competición Me imagino que te encontrarás Con una resaca A nivel físico De lo que has rendido Los nervios Todas las horas Que al final No estás en el sofá De tu casa Estás en el campeonato Y estás allí No estás cómodo Al día siguiente ¿Cómo te encuentras? Yo esa noche no duermo Literalmente no duermo También llevas mucha cafeína Tú piensas que yo Al final Yo ahora estoy convirtiendo Normalmente por la tarde Por las 74 Como es una categoría Como te he dicho importante La suelo dejar en una hora buena Entonces convito normalmente Por la tarde Acabo de comer A las 8 Yo me he tomado 700 miligramos de cafeína A lo mejor Y además con la emoción Resaca emocional Esa noche no duermo Entonces yo esa noche Siempre asumo Que no voy a dormir Entonces intento aprovechar Para salir de fiesta O sea que como no voy a dormir Digo Pues tío Para tumbarme en la cama Para tumbarme en la cama Y no dormir Pues al menos Salgo de fiesta Y lo aprovecho ¿Sabes? La llave es más cansancio De tu cuerpo Sí Pero bueno En casación me da igual ¿Sabes? Porque no voy a dormir igualmente ¿Hay algún límite de cafeína permitido? O sea Quiero decir ¿Hay algún límite? ¿Permitido? Quiero decir No tengo ni idea Sinceramente De si hay algún límite permitido Es posible Que lleve una dosis máxima Yo creo que si llegas A esa dosis máxima Se estás ya al borde de la muerte ¿Sabes? O sea Entonces yo diría Que la dosis máxima Es la dosis Con la que Con la que te mueras O con la que Sobre todo Con la que Al final Si yo tomo más cafeína De la que debería Voy a estar demasiado activo Voy a estar temblando Yo en 60 años Por ejemplo Tomo muy poca cafeína Pues si no Tiemblo Hostia Para el muerto igual es igual Para el muerto al revés Para el muerto meto mucha Bueno mucha Mucha comparado con los otros ¿Sabes? Porque si Comparado con los otros movimientos Pues si no Necesito ir activo Para el peso muerto Claro Porque comparando un poco Los movimientos entre sí El muerto sería un poquito Más el de fuerza Bruta Animal Aunque bueno Tú haces sumo El sumo es más técnico Es más técnico Y luego la banca es técnica La banca es muy técnica Y la sentadilla es técnica También Entonces nada Lo que te decía Del día siguiente Que Esa noche yo no duermo Yo para tres en el día Del campeonato este Intentamos salir Pero allí en Rumanía Era una ciudad universitaria En agosto no había nadie Entonces no pudimos salir de fiesta Nos tomamos una copa Y luego ya nos fuimos Al apartamento Claro Todo el mundo se fue A dormir Yo estuve con el móvil Yo esa noche aprovecho Para contestar mensajes Claro Y estoy contestando mensajes Toda la noche Literalmente toda la noche Estuve hasta las 7 7-8 de la mañana Contestando mensajes Y a las 7-8 Ya intenté dormirme Y a lo mejor Me dormí una hora Una cosa así Y luego el día siguiente Pues todo el día Despierto Claro Visitando la ciudad Y eso Y ese día te quieres morir O sea ese día estás Porque físicamente Estás reventado No has dormido Una hora La cafeína además Que te deja mal cuerpo Además que esa noche Suele estar mal ¿Sabes? Porque una pizza O algo así Al día siguiente Te quieres Y que incluso Las propias emociones Cansan Al final La emoción de ganar Todos los inputs De la gente felicitando De todo eso Y agobio también De saber que tienes En Instagram En Whatsapp Tienes no sé cuántos Cientos de mensajes Y que tienes que contestar todos Te vas todo el día Literalmente contestando mensajes Pero Lo bueno es que Como normalmente me sale bien Pues entonces Al menos estoy contento ¿Sabes? Son positivos Claro Al menos Al día siguiente Estoy reventado Pero estoy feliz ¿Sabes? Claro Que cuando Si algún día me sale mal Ya igual me va a ser más putada Claro Pero por ejemplo El peor Yo para mí La peor resaca Que he tenido de competición Fue al día siguiente Del campeonato De España Porque ese día Fue el que te digo que salí Y ese día salí bien O sea salí a una discoteca En Madrid No sé qué De fiesta con mis colegas Y al día siguiente Ya sé qué Porque si ya Por si estás reventado Como encima hayas salido Juntas La resaca De ser de fiesta un día Con la resaca De un campeonato Que ya al día siguiente O sea no eres persona Totalmente Hay arrepentimientos En esos días Rollo en plan La próxima vez No voy a salir No, no, no O sea tú Es parte del proceso Y Es parte de la competición No lo disfrutas Pero lo asumes Y es lo que te digo Como También es cierto Que cuando estás cansado Estás más emotivo Ya Entonces Como que también Te sirve igual Para sentir un poco más Todo lo que Todo lo que te ha pasado ¿Sabes? Cuando es positivo Es bueno Porque dices Lo vives mucho más Yo creo Al estar tan cansado Y también ese cansancio Es un poco Para las personas Es como Un poco Los culturistas Cuando acaban reventados O cualquier persona Que acaba del gimnasio Acaba reventado Después del entrenamiento Y está orgulloso De reventado Que está En cierto modo También yo creo Es un poco así Totalmente Cuando planteasteis Este cambio de categoría A menos de 74 Obviamente Coméis más Entiendo Antes a lo mejor Controlabas más la comida ¿No? Quizás O solo Simplemente Para dar el peso Hacías un recorte Ya Sí A ver Menos de 66 kilos Tenía que controlar Un poco más la comida Pero ya Estaba como Enormocalórica Ya Porque estaba bien O sea No llegaba a hacer Definiciones como tal Porque nunca Me llegué a pasar Tanto el peso A posta ¿Sabes? Nunca En el momento En el que ya Llegué a un peso Que yo quería Dejé de hacer volumen Y ya está Y me mantuve en ese peso Entonces Pero sí Sí que es cierto Que para subir a 74 Tuve que Tuve que comer más Sobre todo porque No es lo mismo Cuando subí de menos 59 A menos 66 Que pesando unos Midiendo unos 61 Está bien Prefiero Es fácil Pero cuando ya mides Un 61 Estas pesando unos 68 O 69 kilos Tu cuerpo ya no te pide Que sigas subiendo kilos Ya Que la gente dirá Joder Que jicas No es que pesa 100 kilos Claro Si es que yo obviamente Yo sé que no pesa 100 kilos Pero es que tú tienes que pensar Que es menos 61 Entonces Para mi cuerpo Ya pesar 69 Ya es mucho Ya Entonces ya me costaba mucho comer Y sobre todo Lo peor es que Yo ya como mucho Forzado Por comer Pero realmente No tengo ganas de comer Entonces eso es un poco Lo más putada Porque sí que estamos Hemos estado pues Tampoco son muchas calorías En verdad Son 3000 o algo así Yo tienes suerte en eso Que tampoco tengo que meter muchas calorías Pero te digo Que ya yo creo que yo ya peso tanto Para lo que es mi organismo Que ya mi propio cuerpo Me dice Tío No comas más Porque no quiero que peses más Ya 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 Pero la pregunta es ¿Ha habido un cambio En la preparación En los entrenamientos como tal? A lo mejor habéis metido Más volumen de entrenamiento Por el tema de que tienes Más comida No El cambio más que por la comida Ha venido por Por el nivel Es decir Yo ahora como levanto más Tardo Lo noto Tardo más en recuperarme Tardo bastante más en recuperarme Entonces sí que es cierto Que ya hemos reducido De hecho el volumen de entrenamiento Joder Sentí antes hacía 4 series Ahora hago 3 Peso muerto lo mismo Antes hacía 4 Ahora hago 3 Y algún día 2 Ahora tengo menos volumen de entrenamiento Y los básicos Los accesorios sí que intento mantenerlo Porque sí que Me gustan Para precisamente construir Esa masa muscular Pero en verdad El cambio es lo que digo No va a venir tanto por la comida Sino más por el hecho Del nivel que ha aumentado Ya también me conozco más Les hemos ajustado más todo En función de De lo que hemos visto que funciona Claro Mayor tonelaje Al final si sumas las sesiones Ahora se mueven mucho más kilos Próximos objetivos Pues tengo ahora el europeo open Como te he dicho El 4 de diciembre Y nada La idea es entrar en el podio ¿Cómo vas? Voy bastante bastante bien Tuve Esta vez Tuve la misma lesión Que tuve para el mundial Además exactamente igual A 5 semanas Lo parece como ya teníamos El conocimiento de la otra vez A la mínima Que lo detecté O algo muy leve Corté Entonces tuve una semana Entrando muy ligero Muy fácil Y ahora ya Ayer Tuve ese entrenamiento Hice 260 Hice 260 de sentadilla Y bastante guay O sea Llego bastante fuerte Banca igual no llego tan bien Empezó muero también Tengo que ver Porque luego Las últimas semanas Siempre lo disparo Pero Llego fuerte Llego bien O sea Llego un poco como quería llegar Igual podría llegar mejor Obviamente Pues siempre pensamos Que podemos llegar mejor Pero Llego guay Así que El objetivo ese Hacer el récord del mundo Junior de sentadilla Que son 275 kilos Y esa es un poco la idea Y luego Porque claro Ya es mi última oportunidad Para hacerlo Porque ya dejo de ser junior Es mi último campeonato junior Aunque sea open El campeonato Y entrar en el podio Esos son un poco Los objetivos Yo creo que se pueden hacer los dos Quizás el de entrar en el podio Un poco más difícil Pero yo creo que se puede hacer ¿Quiénes son tus rivales? ¿Más conocidos? ¿Dentro ese podio? En este campeonato En concreto Tengo a un Un noruego Que ya fue campeón del mundo open Hace unos años Es Backellung Se llama Luego tengo a Un alemán Que Joshua Greit Creo que se llama Que Está muy fuerte Tiene 38 años Pero está fuerte De la virgen O sea Físicamente tú le ves Está muy fuerte Un sueco Alexander Erikson Luego estoy yo cuarto Y luego quinto Casi empatado conmigo O empatado conmigo De hecho de total Un británico Y esos son los que tengo Entonces nada Este es el campeonato Luego el siguiente objetivo Pues sería otra vez El europeo en marzo Porque justo este año Hay un cambio de calendario Y antes siempre Era en diciembre El europeo open Y el año que viene Aparece a marzo Entonces tengo así Dos europeos seguidos Tema de palancas ¿Tú eres el más bajito De todos? Vamos No le sé No Bueno El baquelum Que es el noruego Igual es como yo De alto Es que claro Es que compito en open Entonces nunca Les he visto en persona Pero yo creo que Voy a ser más bajito Si no Baquelund Igual baquelund Está como yo Pero yo si me siento De los bajitos Porque yo en estos años He sabido rellenar muy bien La categoría de peso Pero el tema de la altura Por ejemplo Es ventaja en sentadilla ¿No? Sobre todo tibia Febemur corto En la banca Por el tema de los brazos Pero en un mutuo convencional Ahí tú te verías perjudicado Yo creo que La gente El problema es que tiene Mucha cosa Con lo de la ventaja De altura Pero realmente tú En Polizzi No tienes una ventaja De altura nunca Porque compites Por categoría de peso Entonces El que tiene una ventaja De altura Hombre pero sí Porque si tú respetas El peso Y eres más bajito Eres más fuerte Pero es que eso no es una ventaja Eres más fuerte Proporcionalmente Con una palanca más corta Pero tú piensas Que eso no es una ventaja Eso es un beneficio Que me he ganado yo Tú piensa que una persona Si es la más baja De su categoría De peso Es porque ha construido Mucha masa muscular Entonces es parte De la ventaja Entonces es lo que digo No es una ventaja Es que La ventaja es Cuando tú eres una persona De la altura X que sea Porque una persona De 1,90 Bueno 1,90 ya no Pero una persona De 1,80 Que es una persona ya alta Si consigue construir Mucha masa muscular En menos 120 Va a ser más fuerte Porque va a ser más bajo Que otro A lo mejor de 1,90 En menos 120 ¿Me entiendes? Y no es una persona baja Una persona de 1,80 La clave está en ser El más bajo de tu categoría Por así decirlo Vale Pero entonces Y el mérito está En conseguir Rellenar esa categoría Rellenar la categoría Lo más alta posible Con la máxima Más Muscular posible Pues ahí es donde está La clave Entonces A mí a veces me dicen No que tienes muy buenas Palancas No tío Es que no es que sean Muy buenas palancas Es que soy un tío De 1,61 Que pesa 75 kilos Ahora mismo Y eso no es por suerte Eso es porque yo llevo años Diciendo Joder voy a ganar La masa muscular yo cuando estaba en 66 kilos yo podría haberme quedado otro año más y hubiera ganado otro europeo e igual hubiera ganado otro mundial pero en vez de eso dije tío, hay que pensar a largo plazo que yo lo que quiero no es ser campeón del mundo junior yo lo que quiero es ser campeón del mundo open entonces el paso para ser campeón del mundo open es ahora ya subir a mes 74 kilos y eso, como digo, no es una suerte eso es que yo he tomado una decisión correcta, en mi opinión y que la he hecho bien y ahora por eso soy el más bajo de mi categoría porque yo he sabido rellenar muy bien la categoría por sesiones que he tomado en años anteriores ¿te molesta que te digan eso? no, no me molesta igual te lo he dicho un poco con un tono más no, me lo has dicho con un tono rollo como que es un comentario muy recurrente quizás eso es, claro y que te han cansado es un comentario, eso es que no es que me moleste el comentario pero quiero dejarlo claro por así decirlo ya porque muchas veces es eso joder, es que ese bandajito tiene ventaja tiene ventaja obviamente si te comparas en un gimnasio tiene ventaja en cuanto a fuerza relativa es decir, es más fácil con una persona bajita levanta a lo mejor 140 y a lo mejor una persona más alta pues levanta 160 entonces claro solo hay 20 kilos de diferencia pero tú no compites por fuerza relativa claro, esa es la cosa que tú cuando compites en la competición son kilos totales eso es lo que quiero decir que al final tú cuando compites o sea, para medírtela en el gimnasio en cuanto a fuerza relativa pues es cierto tiene más ventaja en una persona bajita pero tú cuando compites compites contra gente que si han hecho las cosas bien va a ser igual de alta que tú esa es la cosa totalmente o sea, te han puesto la cabeza bien con eso sí, con eso han comido mucho la cabeza tampoco han comido la cabeza pero bueno, quería dejarlo claro dime lo mejor y lo peor de Alberto como powerlifter como powerlifter puede ser tanto físico como técnico como... claro, porque de fuerza vas bien quiero decir, de fuerza no creo que te saquen de fuerza lo mejor no, no creas pero yo por ejemplo te veo muy equilibrado en los tres movimientos sí, soy una persona muy equilibrada y eso es muy sorprendente porque al final suele haber un poco de ese balance obviamente yo siempre soy una persona muy fuerte en sentadilla es mi mayor fuerte pero sí que es cierto que tampoco tengo tengo un peso muerto una banca y un peso muerto a mí más o menos equilibrados también comparado con la sentadilla lo normal es que gente a lo mejor que tenga uno muy muy bueno y uno muy muy malo ¿sabes? pero es muy típico el muerto muy muy bueno y la banca muy muy mala ¿sabes? en tu caso quizás el muerto debería ser un pelín mejor viendo tu sentadilla no hombre viendo mi sentadilla debería ser mejor la banca y el peso muerto es que si tuviera la banca y el muerto que tengo en sentadilla es que sería Dios que se olvide el resto ¿sabes? claro, es lo que te quiero decir y eso en sentadilla ¿qué crees? es que ahora te lo vas a sacar y te vas a enfadar todavía en sentadilla ¿crees que es por palancas? sí sí, o sea pero las palancas seguro que se confunden es que las palancas no es solo no es solo la longitud de tu inserción de tendones claro, es también donde inserta tu tendón donde inserta el músculo donde inserta todo hay muchas cosas de la genética que no se pueden ver predisposición de fibras sí, sí que no me dice que no tiene más fibras de tipo 2B que son las son muchas cosas las que influyen en la fuerza de hecho hay un artículo de Greg Nucos creo que es que tiene un post en un blog tal que habla un poco de esto y es que hay muchas cosas que influyen en la fuerza que no se ven de hecho la mayoría no se ven entonces lo que más fuerte tengo sí es la sentadilla comparado con la banca del peso muerto obviamente pero sí que estoy bastante equilibrado vale, entonces dime lo mejor y lo peor como atleta en general puede ser también a nivel mental puede ser muchas cosas lo mejor yo diría que es lo mejor son muchas cosas porque al final es lo que yo siempre he dicho de la genética que o sea del deporte élite que el deporte élite no es solo la genética es que son tantas cosas el trabajo que ponga la persona la genética pero no es solo genética de fuerza sino genética de fuerza genética de respuesta de entrenamiento genética de no lesionarse digestiva eso es son muchísimas cosas eso que trabaje la genética luego también el contexto que tengas es decir que tu familia te apoye que tu familia te apoye económicamente que vivas en un país en el que esto sea para llegar a la élite se tienen que reunir muchos escalones y por eso mucha gente berrar a la gente de la élite y dicen joder esto igual se ha dopado no sé qué claro pero es que tú piensas que igual te sacan muchos escalones es igual tu único escalón es genética de fuerza pero es que si otro tiene genética de fuerza un escalón genética de no lesionarse otro escalón genética de entrenar otro escalón trabajo otro escalón genética mental otro escalón su familia otro escalón claro es que igual te ha sacado 10 escalones entonces yo diría lo mejor facilidad para ganar masa muscular eso por supuesto fuerza eso lo piamos pero eso viene de serie por así decirlo yo creo genética yo diría de ganar masa muscular o sea ganar masa muscular es agradablemente fácil luego también a nivel mental creo que soy una persona con mucha confianza en sí mismo y que sabe templarse o sea sé por así decirlo tengo esa rabia pero se mantiene la calma cuando hay un momento malo yo he competido mucho entonces se mantiene la calma y también a nivel mental también saber mantener un equilibrio en mi vida es decir que esto no me queme pero mantenerme disciplinado que hay gente que no sabe hacer eso yo creo que muchísimas personas es que o no saber mantener la disciplina y es que salen de fiesta entrenan no sé qué todo muy al límite y luego hay gente que lo contrario que es no yo tengo que entrenar típico gym bro ahora que está empezando que lleva tres meses en el gimnasio y es no tío yo es que los macros tengo que cumplir la muerte no salgo a cenar con mis amigos porque no sé qué está bien tener objetivos pero joder que hay que ser un poco consciente de que la vida sigue y que hay más cosas en la vida que eso y yo creo que esa ha sido una ventaja mía muy grande que es el saber continuar con mi vida pero mantener una disciplina yo sé cuándo tengo que parar y cuándo no puedo salir de fiesta cuándo tengo que cancelar un viaje cosas y cuándo puedo permitírmelo y eso al final yo creo que es una de mis ventajas en el largo plazo que ahora igual no se va a notar pero cuando yo tenga 28 años siga compitiendo en nivel alto eso se va a notar porque no voy a llegar quemado y he podido mejorar todo lo que pueda mejorar yo diría que esas son las mayores ventajas esa disciplina que tengo pero que sé equilibrarla una buena genética para ganar masa muscular y que sé mantener la calma en los momentos que son más difíciles ¿lo peor? lo peor nada no, no a ver lo peor lo peor yo diría en primer lugar el sueño me cuesta mucho dormirme muchas veces entonces yo diría que eso es lo peor pero haces algo para intentar remediarlo sí eso lo he mejorado mucho lo he mejorado mucho antes sí que me costaba muchísimo dormirme los primeros campeonatos yo dormía 3 horas porque no podía dormirme ahora ya normalmente duermo bien porque pues con melatonina lo primero y luego también bueno lo primero no pero lo importante y luego también he aprendido mucho saber estar tranquilo mientras estoy en la cama es decir antes a lo mejor soy una persona que piensa muchísimo pero exageradamente o sea pero muchísimo entonces he aprendido un poco a me meto en la cama y sí que igual igual me dejo 5 minutos desde libre albedrío para pensar todo lo que tenga que pensar rápido y luego sí que intento no sirve pensar en intentar pensar en no pensar en nada porque siempre piensas en algo entonces yo intento pensar como lo he aprendido para los campeonatos pensar en la respiración entonces intento pensar en la respiración y así si pienso en la respiración pienso en algo que es relajante pero pienso en algo ¿sabes? y eso me ha ayudado mucho esos trucos me han ayudado mucho pues para dormir bien y ahora desde un campeonato también como ahora estoy empezando a competir por la tarde me viene bien pues así tengo toda la mañana para dormir y si me tardo más en dormirme pues duermo una hora más y ya está entonces yo diría que lo peor es sueño y esto tampoco lo veo como algo malo pero tampoco es como algo que tienes que saber utilizar por así decirlo y que hace años igual no lo sabía utilizar ahora sí que es el agobiarme agobiarme mucho porque todo salga bien es decir pensaba mucho en lo que quería llegar a ser y en lo que quería hacer y me estaba agobiando mucho la idea de de no llegar a conseguirlo y ese intento de que salga todo bien de hacerlo todo de la mejor manera posible para conseguirlo me estaba nublando mucho el pensar tanto a lo mejor en el resultado y ahora yo creo que he sabido intentar controlar un poco el hecho de sigo pensando mucho en el resultado pero sé un poco gestionarlo y sé ver que no siempre las cosas van a salir tan rápido como tú quieres quizás vale dime qué significa para ti el culturismo joder es que la costumbre tío qué significa para ti el powerlifting pues ahí es mi vida realmente porque al final son ya seis años entrenando powerlifting y es mi vida por muchas cosas uno porque sobre todo yo creo que yo creo que cada persona tiene un concepto de felicidad hay personas que simplemente piensan en ser felices no sé para qué significa ser felices pero bueno ser felices otras personas que su felicidad es estar con su familia otra cosa que su felicidad es viajar mucho para mí la felicidad yo creo que sí me ha sido avanzar o sea yo creo que una persona se siente feliz cuando siente que está avanzando por así decirlo entonces a mí el powerlifting me ha dado ese objetivo de avanzar en la vida por así decirlo al final de decir hoy he ganado el europeo pero es que mañana quiero ganar el mundial pero es que mañana quiero levantar más y te puede agobiar un poco que es lo que he dicho antes pero cuando sabes controlarlo te da una motivación en la vida te da un motivo a tu vida y sobre todo yo para mí lo más importante del powerlifting es eso es el haberle dado un motivo a mi vida el levantarme por la mañana y saber que tengo que tengo una misión que cumplir por así decirlo y eso yo creo que que me ha venido muy bien y es lo que más me ha dado el powerlifting y lo que te digo al final también es cierto que al ser tu vida y no quiero que esto se confunda no quiero que la gente piense que es mi vida en el sentido de que yo solo hago powerlifting y vivo para el powerlifting y me levanto y solo pienso en ello no o sea yo ya es lo que te he dicho antes y te lo dije la otra vez que yo sigo teniendo mi vida sigo estando con mis amigos lo que quiero decir es lo que te he dicho que al final que me ha dado una motivación a mi vida no que todo en mi vida se base en el powerlifting importante y entonces eso yo diría que es lo principal sí que es cierto que igual en cuanto a disfrutarlo lo disfrutaba más antes cuando empecé es decir cuando lleva dos años tal porque ahora sí que creo que ya un poco se ha convertido también en cierto modo en un trabajo porque al final lo primero un trabajo en el sentido de que si quiero llegar al objetivo que quiero llegar que es ser campeón del mundo open algún día ya es un trabajo porque ya lo haces quieras o no o sea lo haces y punto es algo que está en tu vida y lo haces y punto entonces ya tienes esa parte de trabajo por un lado y ya no solo eso sino también el tema de redes sociales tal que claro también tus redes sociales y tus ingresos muchas veces dependen de tu rendimiento deportivo entonces claro ya llega un momento en el que ya para ti es como que lo has normalizado tanto el powerlifting que ya no es un disfrute porque es algo totalmente normal mal en tu vida que es algo que haces de forma rutinaria y que haces para llegar a ser el mejor del mundo y para que te entren ingresos económicos entonces sí que es cierto que igual he hecho un poco de menos esa etapa en la que lo hacía simplemente por pasión y por disfrutarlo pues también yo creo que es otra forma distinta de verlo y que al final es lógico que yo creo que es imposible mantener en un deporte esa pasión cuando ya llegas a un nivel de élite por así decirlo obviamente sigues teniendo esa pasión pero ya se convierte más en una pasión también por tus objetivos y no solo por el deporte en sí mismo si tuvieras que recomendarle a una persona que practique powerlifting ¿qué le dirías? ¿cómo me lo venderías? o sea ¿cómo te lo vendería? ¿no consejos para practicarlo? sí ¿cómo me lo venderías? ¿cómo animarías a una persona que practique esta disciplina? pues... ¿qué motivo le darías? es que quiero pensarlo bien para dar una respuesta a ver yo diría que el powerlifting es un deporte que ayuda lo primero que es un deporte individual pero que puedes hacer con más personas es decir no es como el tenis a lo mejor que igual sí que bueno el tenis en veras las clases se dan en grupo pero cuando bueno voy a desarrollar lo que estaba diciendo básicamente lo que quiero decir es que el powerlifting es un deporte individual entonces todo va a recaer sobre ti entonces esto tiene lo positivo de que el powerlifting te va a enseñar muchas cosas te va a enseñar una disciplina te va a enseñar a conocerte a ti mismo con los resultados vas a estar orgulloso porque los has conseguido tú pero a la vez es un deporte que pienso que puedes llegar a ser social porque al final tú vas a un gimnasio en el que va a ver más gente te puedes apoyar con más gente y vas a conocer a más personas entonces a otras personas que quieran empezar con el powerlifting yo lo que les digo es que se animen a ello lo primero porque es un deporte en el que se ve el progreso de forma muy objetiva entonces si tú te esfuerzas vas a ver progreso y además sobre todo al principio es que es así es que aunque hagas las cosas mal con que te esfuerces vas a progresar entonces es un deporte en el que vas a ver ese progreso de forma fácil y que ese progreso además no solo te va a servir para tu físico como la gente puede pensar sino que te va a servir para muchas cosas en tu vida vas a ganar más confianza entonces a la hora de relacionarte con las personas con tus amigos lo vas a mejorar si quieres ligar también esa confianza te va a venir bien y sobre todo lo que yo he dicho antes que yo creo que llega un momento en el que le vas a dar un motivo a tu vida que es para mí lo más importante del powerlifting que al final el hecho de levantarte para ir a entrenar ver que estás mejorando y ver que al día siguiente quieres mejorar más es como que le da un motivo a tu vida de levantarte por la mañana y eso lo veo fundamental en la vida de cualquier persona y lo he dicho que al final vas a conocer también a muchas personas con el powerlifting que es cierto que igual el powerlifting cuando ya te metes muy adentro pues como en todos los sectores pues claro pues tiene sus cosas oscuras obviamente pero como todos los sectores en verdad pero sobre todo yo creo que al principio es muy bonito porque estás ilusionado lo compartes el entrenamiento con otras personas que también están ilusionadas y que vas a conocer muchas personas que probablemente sean amigos tuyos igual no para toda la vida porque no se sabe nunca pero que van a ser muy buenos amigos tuyos y que lo que digo al final powerlifting que la gente no solo lo vea como un deporte y ya está sino como algo que va mucho más allá que te va a influenciar y te va a mejorar tu vida por completo y por supuesto que yo creo que es lo que más le importa a la gente desgraciadamente en verdad que el físico lo vas a mejorar con el powerlifting que si haces powerlifting bien que no es solo hacer 60 días presiden que hay peso muerto sino que vas a mejorar tu físico haciendo tus ejercicios con todo lo que conlleva hacer esos ejercicios es que la hipertrofia es muy importante en ese deporte tenemos un minutillo respuesta rápida ¿le gustará a tu entrenador haber escuchado que es un deporte individual? sí no creo que le importe al final él me lo ha dicho que él obviamente me puede ayudar pero al final el que lo hace es el deportista y eso es así pero tío la programación que te puede claro obviamente no es individual pero que el deporte es como todo me refiero obviamente tú solo no lo vas a conseguir pero el que lo haces eres tú entonces a eso me refiero con que sea individual obviamente era por putearte un poco seguimos chicos pasamos a un bloque completamente inesperado porque te da preguntas sobre culturismo vale vale no me pongas esa cara no conozco mucho no me pongas esa cara porque he hecho equipo de investigación y te he visto posar sí bueno vamos a hablar mucho de eso porque he visto un posin y he visto un posin contable y todo sí hace mucho porque le di a vídeos más antiguos y yo bueno pero y esto que es hace tres años sí sí tengo alguno ahí lo primero que me gustaría preguntarte es ¿te gusta el culturismo? no no me gusta o sea tú no por ejemplo al Olimpia lo has visto me he enterado ¿sabes? y a lo mejor me meto en Instagram ¿quién ganó en Classic Physique? Según con su socio Según se te gusta claro sí y luego Derek en Open joder sí que y Terry en Physique joder si lo controlo me refiero y me meto ¿y en 212? no me sé el nombre pero sé que Calderón quedó tercero muy bien Pearson vale el nombre no me lo sabía pero sí sé que claro si me refiero yo en controlar o sea sé un poco lo que pasa y lo que pasa es que yo me meto y veo un físico y sin tener ni idea realmente de las normas de culturismo ¿sabes? tú quieres decir yo veo el físico y este físico me mola o no me mola o tal pero nada más pero no sé no me gusta obviamente es un deporte que respeto muchísimo pero a mí no me gusta en el sentido de el entrenamiento por ejemplo sí me puede molar más aunque yo disfrute más con los descansos más largos la verdad nunca me ha gustado ahí como sentirme agobiado entrenando y sentir que venga tengo que hacer la siguiente serie tengo que hacer la siguiente serie pero me parece el deporte muy 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 sacrificado excesivamente sacrificado y me parece que la competición en sí no me gusta pero al final me parece que la competición es como mostrar el físico y ya está ¿sabes? te quiero decir que igual es porque yo no lo conozco y no sé realmente cómo funciona el culturismo entonces igual sí que en la competición hay más cosas de las que yo no me doy cuenta pero para mí es como como que me falta esa chispa en el propio en la propia competición en sí de algo de rendimiento ¿no? eso es ¿sabes? entonces yo lo veo más que muestras el resultado de todo el trabajo pero ahí no tienes que rendir obviamente sé que habrá que rendir muestras el producto final de todo el trabajo como rendimiento entre comillas pues como no le metas la puesta a punto que salga bien y las poses y por supuesto el rendimiento que tienes que hacer bien las poses pero claro ya son más poses lo veo algo más artístico en cierto modo que algo más sí no está claro que rendimiento como tal no es claro eso es y no quiero que se me interprete no 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 son diferentes son singularidades igual hay gente que eso precisamente es lo que le guste claro justo justo y es completamente respetable ¿consumes contenido sobre ello? canales pues a lo mejor como Tabet, Pradels y todo esto no o sea me refiero le sigo en Instagram pero tampoco es un contenido que consuma es lo que te digo es un contenido que me entero me entero porque al final te enteras pues es un contenido muy viral ¿sabes? al final como son físicos es un contenido bastante viral pero no pero no consumo como tal por si no me consigue el consumidor doy por hecho que entonces en una retirada de de Alberto del powerlifting no te plantearías fíjate eso sí me lo he planteado anda eh eso sí me lo he planteado ¿a ti te gusta competir entonces? claro a mí lo que me gusta es competir a mí es que de hecho el powerlifting tampoco veo en verdad eh o sea me mola un poco más cuando conozco la categoría porque yo sé que voy a competir contra esa gente pero realmente yo tampoco veo powerlifting ¿sabes lo que te quiero decir? a mí nunca me gusta ver porque cuando juega al fútbol tampoco voy a fútbol cuando juega al tenis tampoco voy a tenis yo nunca he visto deporte me ha gustado hacerlo pero nunca verlo entonces yo sí me planteo competir algún día en culturismo pero va a ser como de retiro por así decirlo es decir yo a lo mejor de competir en powerlifting y cuando yo ya sienta que he hecho todo lo que tiene que hacer en powerlifting ya me sienta completo con el powerlifting pues a lo mejor dedicar uno o dos años a culturismo o sea retirarme ya del powerlifting y dedicar uno o dos años simplemente uno o dos años no pienso más a culturismo simplemente como por completar el legado mío entre comillas me parece algo bonito de haber hecho a lo mejor 15 años de powerlifting haber hecho todo lo que puedo hacer en powerlifting y competir simplemente una o dos veces en culturismo como en primer lugar para ver qué físico puedo sacar y ver hasta dónde puedo llevar a mi cuerpo y ver realmente eso y en segundo lugar también para dejar la típica duda de qué hubiera pasado si o sea te quiero decir o sea te ves antes pasándote a culturismo que por ejemplo probar la alterofilia si eso sin duda eso sin duda porque al final también uno de los motivos de culturismo no te voy a engañar es tema de redes sociales que ahora hablaremos de eso que de redes sociales me va a ser más bastante positivo el culturismo seguramente si yo ahora me dedicara al culturismo seguramente crecería más y más rápido en redes sociales que con el powerlifting claro es más minoritario claro entonces ese también serían los motivos entonces si yo no haría la alterofilia lo primero sobre todo también porque la alterofilia me requeriría un aprendizaje técnico de tiempo que me parece que no compensa porque hasta que yo pudiera empezar a hacer algo decente en la alterofilia necesitaría estar varios meses incluso años practicando técnica que cuando ya esté retirado el powerlifting ya vas en plan tío no me apetece ponerme a practicar técnica ahora ¿sabes? y también que uno de los motivos por los que yo dejaría el powerlifting sería para intentar dejar descansar un poco las articulaciones no cargar tantos pesos entonces por eso igual pasarte las altero no tenía sentido claro ¿el stroman te llama? ¿te parece atractivo? me parece bastante atractivo en cuanto a deporte porque justo me parece que si tiene esa parte de espectáculo me parece que es un espectáculo es fuerza pero tienes un espectáculo porque les ves moviendo les ves corriendo obviamente depende de la prueba hay pruebas que son más aburridas otras menos pero si me parece un deporte llamativo lo que pasa es que al ser también un deporte militario y al no verme para nada reflejado en los stroman pues por eso yo creo también que me echo un poco para atrás y no me llama tanto la atención claro para stroman si que es súper limitante ser bajito si no es totalmente limitante o sea por temas de inercias temas aparte ya por la propia fuerza sino porque muchas veces es que incluso no llega hasta las cosas ¿sabes? porque están colocadas a la altura que si eres bajito no llegan las pedras esas es como madre mía el tema del posting porque claro esto analizando un poco tu canal hace tres años como que enseñabas bastante tu físico y hacías bastante posting eso era un poco tirando a marketing en el buen sentido no te lo critico tirando un poco sabiendo que a la gente le llama a la estética claro y como el power no es muy es un nicho pequeño buscabas quizás eso la atención un poco de la gente claro si al final yo aprovechaba que en esa categoría lo que te dije me asusten 6 kilos yo tenía un muy buen físico muy estético porque ahí tenía una definición grande ¿sabes lo que quiero decir? entonces yo aprovechaba sabía que mi físico llamaba mucho la atención y lo aprovechaba también para llegar a más gente ¿sabes lo que quiero decir? y también un poco para quitar el mito ese de que un powerlifting tiene que estar gordo ¿sabes? porque creo que eso estaba echando mucho para atrás a la gente a practicar powerlifting yo quería eliminar eso y quería que la gente se decidiera a practicar powerlifting y que supieran que puede ser un buen físico haciendo powerlifting ¿qué pasa? que claro yo subí de categoría y ahora llevo yo dos años que no tengo esa estética ¿sabes? cuando de final este verano tengo pensado definir seguramente este verano cuando esté definido otra vez de verdad volveré a subir más fotos de ese estilo pero ahora con el físico que tengo si subo una foto así sé que no para redes sociales no me va a ir bien entonces por eso decido no invertir mi tiempo en eso porque sé que no me va a funcionar y vas a quedar mejor en esta definición si claro de haber asentado esos kilos si me va a quedar mucho más grande si si vamos a pasar al bloque número 3 antes hemos hablado un poco pero aquí tengo bastantes preguntitas preparadas que es la parte psicológica del atleta la presión que sufre porque también yo creo que hay presión de cara a los entrenamientos ¿no? porque tú imagínate tú tienes pautado lo que tienes que tirar en ese entrenamiento no exactamente pero sí ah no está pautado tú tienes un margen de kilos ah sí cuéntame un poco eso a ver te digo cómo trabajamos nosotros porque esto sí que depende totalmente de la forma de programar del entrenador ¿vale? entonces nosotros cómo trabajamos es yo tengo un kilo un saúl unos kilos ¿vale? y esos kilos tengo un margen normalmente de 10 kilos en centralidad y muerto 10 kilos por arriba 10 kilos por abajo en bancas 5 kilos por arriba 5 kilos por abajo y entonces y él me pone el RP que el RP es como el esfuerzo al que quiere que vaya la serie entonces en función de cómo me sienta yo ese día yo tengo ese peso determinado y yo en función de cómo me sienta y el entrenador el esfuerzo al que quiere que vaya yo decido si subirle más o menos peso o bajarle incluso si me noto mal le puedo bajar entonces lo que te digo básicamente es tengo un peso y tengo un rango con el que jugar claro y ese rango es un poco buscando que tienes vida en el sentido de que has podido descansar peor estás más fatigado de la última sesión eso es y también sobre todo la preparación al final cuando tienes una preparación no tienes nada de ritmo y notas que te cuesta que tal las últimas semanas ya has cogido ritmo y a lo mejor vas volando ¿sabes? normalmente las primeras semanas lo que yo le pasa siempre es que las primeras semanas del primer mes mes y medio más o menos tiro lo que me toca y las últimas 4 semanas le subo todo lo que puedo normalmente ya tú siempre que haces un entrenamiento le pasas exactamente todo lo que has hecho al entrenador le paso los básicos es decir la sentadilla el banca y el peso muerto eso lo mando siempre la serie importante al final ya nos conocemos mucho tampoco tiene sentido que le mande series más irrelevantes pero la serie importante de ese entrenamiento se la mando siempre y le mandas también como unas sensaciones rollo sí o sea cuando sí depende de cuando es algo muy tonto cuando es algo un entrenamiento muy sin más le pongo un texto cuatro palabras y ya está cuando sí que ha pasado algo relevante que pienso que él considera que él debería saber abajo le mando un audio de 30 segundos o un minuto contándole un poco lo que ha pasado pensamientos intrusivos alguna vez en algún campeonato has tenido un pensamiento de tengo miedo me voy a lesionar porque es que al final estamos hablando de que te cargas en la columna eso no eso no me voy a lesionar nunca nunca pienso nunca un pensamiento intrusivo en un campeonato pero tener la típica molestia en el isquio el isquio es un músculo en un campeonato nunca pienso que me voy a lesionar porque en un campeonato me da igual si me lesiono o sea vas a muerte me refiero tú al final siempre preparas en un campeonato de hecho es muy poco probable que te lesiones porque lo más probable es que te lesiones a un mes de competir porque en el propio campeonato tú has descargado mucha fatiga tu cuerpo no llega con fatiga llegas fresco llegas bien entonces es muy raro que te lesiones en un campeonato es muy muy raro que te lesiones puede pasar pero es muy raro y tú allí no piensas en que te vas a lesionar lo primero porque es raro que ocurra y lo segundo porque si te lesionas en ese momento te da igual en cierto modo porque es putada porque ese campeonato lo pierdes pero que es el momento de hacerlo ¿me entiendes? si tiene que pasar si tiene que pasar ha pasado ¿sabes? ya está pero tú lo que no puedes es levantar menos pensando que te vas a lesionar tú vas allí y haces lo que tienes que hacer y punto igual obviamente pues en sentadilla notas alguna cosa igual tienes que ajustar un poco los intentos porque sabes que luego viene el peso muerto eso sí pero nunca piensas en que te vas a lesionar en un campeonato eso lo piensas un mes antes de cara a esa preparación a ese pic de fuerza en un campeonato claro vais en rampa y cuántas semanas se descansa un poco se afloja pero claro afloja es entre comillas porque hay que mantener cierta intensidad para no desconectar ¿no? porque al final más o menos no descansar más o menos ¿vale? pero que como reducir fatiga una semana antes más o menos y en esa semana por ejemplo las intensidades ¿cuánto se baja? pues tío pues igual con un peso con el que yo podría hacer 10-12 repeticiones te haces 4 tío así se baja más o menos sí se baja y sobre todo ya no es eso también haces muchas menos series no haces accesorios esto todo digo en mi caso y y enteras menos la semana a lo mejor es la última semana antes de competir si yo compito un sábado entre el lunes y el martes y ya no entero más hostia puta me suelo dejar siempre me gusta dejarme 3 días de descanso antes del campeonato completos completos ni tocar la barra ni tocar la barra igual hago un poco de movilidad con gomas en mi casa pero nada más ¿te mantienes activo? rollo a menos andar moverte normalmente no porque con la universidad voy to liado y normalmente esos 3 días aprovechando que no tengo que entrenar son días de estudiar a muerte de cara a la presión psicológica en la competición ¿tú te creces? sí sí sin duda de hecho es uno de mis mayores puntos fuertes como deportista que yo siempre en la competición hago lo que tengo que hacer a mí me da igual me refiero esto además ha sido muy porque en todos incluso había campeonatos que han pasado malas cosas no sé qué pero siempre he hecho lo que tenía que hacer yo en todos los campeonatos absolutamente todos los campeonatos he dicho quiero esta posición pues yo a veces asumo que no puedo ganar claro asumo que tengo que quedar tercero tengo que quedar segundo yo siempre que he dicho tengo que quedar en esta posición he quedado en esta posición nunca he quedado más abajo y eso al final es porque yo he competido cuando era pequeño jugaba al fútbol y he jugado en división de unos dos años entonces sé lo que es competir a alto nivel desde que era pequeño entonces a mí competir me encanta es que para mí el deporte es competir para mí el deporte no tiene sentido si no compites entonces por al final entonces para mí al final competir la gente tiene miedo de no demostrar o sea de que se hagan malas cosas tal para mí es tío si tú has hecho en la preparación has estado todo de ti en la preparación has hecho todo lo mejor que te puedes hacer es que la competición va a salir lo mejor que puedes salir si no ganas es porque no ibas a ganar ¿sabes lo que quiero decir? porque realmente tú en la preparación has hecho lo mejor que puedes hacer entonces no tiene sentido estar preocupado en un campeonato de cómo van a salir las cosas porque las cosas van a salir como tenía que salir es como la frase esta de Michael Jordan es curioso que tengo que noto que cuanto más entreno más suerte tengo en el campo pues es que es así es que me refiero tú cuanto mejor hagas las cosas luego en el campeonato mejor va a salir y ya está y si no sale bien es porque no tenía que salir bien y ya está porque no se me sale bien ¿tú por ejemplo disfrutas de los típicos nervios de esa sensación de adrenalina de cara a la competición lo llegas a disfrutar o es que ya ni siquiera padeces eso para mí el peor es cierto que yo por ejemplo antes del campeonato el día de antes y las horas de antes de llegar al pabellón y todo tú me ves súper tranquilo yo me iba con mis colegas y cuando me fui al primer mundial en Suecia estaba yo allí no sé qué de jajas bromas no sé qué tal como una persona totalmente normal de hecho me decían mis colegas tíos que estoy más nervioso yo que tú o sea yo estaba súper tranquilo súper chill porque al final lo que te digo es el campeonato es el momento de mostrarte el trabajo que has hecho y ya está si lo has hecho sabes que vas a demostrar algo bueno y si la fuerza está ya está entonces yo estoy súper tranquilo para mí el peor momento es el momento el momento que estás esperando al pesaje y el momento entre el pesaje y que empiezas a calentar esa hora hora y media para mí es la peor porque es como que tienes que estar pensando en la competición porque estás con el pesaje y todo pero no estás activo no puedes canalizar de ninguna forma esos nervios entonces es para mí el primer momento que estás joder ya ahí nervioso una vez ya empiezo a calentar ya estoy en mi salsa ya una vez empiezo a calentar me pongo mis cascos y tú me ves además eso lo mejora mucho que eso se mejora mucho el aprender a competir antes me ponía muy nervioso le estaba preguntando a Oscar todo el rato sobre la competición mira tú me ves ahí con mis cascos hablo con él hablo con mis compañeros y estoy ahí tranquilo relajado y en mi salsa y demostrando lo que he hecho supongo que vendrá muy bien el primer levantamiento como tal más que nada porque ya aseguras un pes, una marca y sobre todo las sensaciones que tienes si a lo mejor es un levantamiento que ha salido muy bien ya eso tiene que reforzarte positivamente normalmente sí obviamente el primer intento te relaja mucho pero también es cierto que eso sobre todo pasa al principio en tus primeras competiciones sí que es cierto que sobre todo la primera una vez ya has hecho el primer intento ya es como que descubres como funciona la cosa y te relaja mucho una vez yo creo que has competido ya muchas veces eso te afecta menos porque al final ya sabes lo que es entonces para ti es lo mismo el primer intento que el último prácticamente entonces simplemente nada ya digo es que yo al final disfruto mucho del momento de competir entonces no siento esos nervios nada a lo mejor sientes nervios por cosas que pueden ocurrir en la competición pero es que eso depende tanto de la competición que cada situación es distinta y es saber controlarlos en general ¿sientes presión por expectativas en redes sociales? sí sí pero me gusta de hecho yo me la autoinfluyo a mí mismo por así decirlo o sea a Amy yo de hecho muchas veces lo pienso o sea yo cuando tengo antes de un levantamiento muchas veces pienso tío tienes a 60.000 personas yéndote eso tienes que hacerlo y has puesto el listón muy alto entonces la gente cuando tú pones el listón alto siempre espera sí pero para mí es lo que te he dicho antes yo de hecho además muchas veces creo hype en redes incluso con cosas que igual sé que son muy jodidas que las levante y que probablemente no las levante para obligarte pero claro así me obligo yo a decir joder es que tengo que hacerlo y ya no es solo por el hecho de ya no es solo que me crezca el hecho de demostrar a esa gente sino también es como por respeto a esa gente decir esta gente está invirtiendo su tiempo en mí esta gente me sigue esta gente confía en mí yo tengo que demostrárselo yo tengo que como mínimo dar lo mejor de mí y al final la gente tío no te va a meter hate en plan si ve que tú has hecho todo lo que puedes hacer si yo no hubiera ganado un mundial la gente hubiera visto todo el sacrificio que lo haya hecho obviamente no hubiera sido tanto impacto pero la gente no me iba a meter hate tío que la gente yo creo que si no lo buscas puedes creer una comunidad sana en la que no haya igual tanto hate obviamente cuando más gente te conozca más hate vas a tener pero que tío tú demuestra las cosas y la gente lo va a valorar no tiene más chicos pasamos al bloque número 4 que esta es preguntas de mi audiencia que ayer solté ahí que te en el cajón de preguntas y hay bastantes dudas antes has contestado estas son más o menos respuestas rápidas antes lo has contestado pero te lo repito me han preguntado que cuánto mides 1,61 centímetros esto es algo que te lo preguntan mucho casi todos los días casi todos los días sí cuánto comes 3.000 calorías aproximadamente 2.900 entre los 1.800 y 3.000 ahora mismo España o Estados Unidos esta puedes argumentar España sin duda argumentará un poco más sin duda España en cuanto a calidad de vida España de verdad la gente que haya viajado y haya vivido fuera lo entenderá España es un país con una calidad de vida increíble en cuanto a social en cuanto a comida en cuanto a la calidad clima la calidad de vida de España es inmejorable y el único problema que tiene claro es quizás el tema económico entonces y tema quizás de oportunidades de fitness igual hay más en Estados Unidos pero como calidad de vida España es inmejorable Calistenia practicaste Calistenia ¿qué marcas tenías en los básicos? ¿De Calistenia? Sí de los básicos de los básicos lastrados en plan dominada lastrada fondo lastrado ni idea tío ¿te hacías más el abs lastradas? yo he llegado a hacer dos dominadas a una mano tía ¿con el brazo malo? no ¿y con el malo? con el malo una un poco apurada un 50% sí, sí hay que equilibrar eso en el power te ves equilibrado o tienes un lado que es que al final como es una barra más o menos simétrico pero sí se nota la gente tiene descompensaciones a veces no tan muscular sino simplemente una pierna más corta cosas así no, eso sí se nota a lo mejor yo siempre por ejemplo me sentaría cargo más el peso hacia la cadera derecha siempre claro, eso luego te trae problemillas se te carga más quizás el glúteo sí, pero es algo lógico me refiero que tu cuerpo no es simétrico aunque la gente piense que intente hacerlo simétrico se no es simétrico entonces es normal que cargues más de un lado que de otro una putada eso sigue esto de algo de comer no, no no te preocupes es un cocodrilo ahí metido en el estómago ¿no te acuerdas entonces de una dominada lastrada o de un fondo lastrado? me acuerdo de por ejemplo flexiones yo creo que he llegado a hacerme algo flexiones a una mano con 20 kilos puede ser luego dominadas mi récord a lo mejor de seguido fueron 21 22 luego dominadas las estradas igual me he llegado a hacer con 30 kilos pero en plan repes ¿no? sí, a lo mejor dos, tres ¿sabes? es que nunca he llegado a tirar así ¿crees que eso te dio una buena base? sí, sí sin duda yo empecé haciendo banca yo pesaba 60 kilos llevaba 3 meses en el gimnasio y tenía 100 de banca y eso es porque yo llevaba 4 años haciendo flexiones flexiones a una mano flexiones a una mano con palmada ¿sabes? muchas la gente subestima mucho a los calis técnicos y luego pasa eso que van al gimnasio y tienen una fuerza de inicio que flipa sí, sí, sí muchísimo dime cuál es la siguiente esta es mi favorita tío y no sé cómo no me di cuenta porque soy especialista en sacar parecidos la pregunta es ¿eres el Griezmann mamadísimo? hostia hay mucha gente tío que a mí me han sacado muchos parecidos eres Griezmann hasta el pelo tío ¿tú crees que soy es que yo te voy a decir todos los parecidos que me han dicho y tú ya pero Griezmann eres Griezmann es que me han dicho Griezmann lo eres me han dicho Zac Efron muchísimo esos dos yo diría los que más más Griezmann más Griezmann puede ser también te digo Zac Efron igual en el de el de lo coño de los socorristas ha visto la película seguro es que sé que es un actor pero no le ubico demasiado pues esos dos son los que me han dicho Griezmann más puede ser puede ser lo de Griezmann salió sobre todo cuando yo me ponía una cinta yo destenía el pelo de otra forma yo me ponía una cinta en el pelo y ahí sí que me decían mucho lo de Griezmann el principito pero me han dicho mucha gente sí porque además tienes los ojos claros también sí claro me han dicho Pablo Londra Pablo Gessou me han dicho también Pablo el de Instagram pues yo no le veo tanto parecido yo no le veo mucho parecido aparte hay mucha diferencia de peso corporal me han dicho también el de Anakin Skywalker el autor ese también Henry Cavill me han dicho también bueno bueno me han dicho una cantidad de gente hostia puta yo diría que Griezmann y Zac Efron son los más parecidos hostia puta Griezmann el principito tu comida favorita grado playa o montaña playa playa sin duda pero me encanta los paisajes y los sitios por ejemplo por eso me gusta tanto Tenerife y canales en general que tengan playa y montaña frío o calor calor verano yo soy tim verano siempre amo el verano día o noche puf noche tío si eres un fiestero no pero a mí me gusta la fiesta de día yo soy más de festivales y eso de día 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 sin duda sabes cuál es una pregunta típica en la resistencia si me sé las dos te animas a cuál de ellas a las dos solo si quieres eh que estamos nada esta no la voy a hacer ahora eso es que va mal eh eso es que va mal no si va mal seguro va mal seguro estamos de sequía una 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 va una va bien y una va mal la otra ya cada uno va mal la del sexo si esa va fatal esa va muy mal mola mola eh venga esto es un bonus que tengo preparado quiero que me describas a las personas que te voy a indicar con una sola palabra vale lo primero que te nazca igual alguna no conoces porque como no estás muy metido dentro del culturismo power explosive influyente tabet que tampoco le sigo tanto persististe un posting con el soñador joder que cabrón no 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 lo he dicho no lo he dicho a malas literalmente no lo he dicho a malas sé 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 que se va a malinterpretar pero no lo he dicho a malas pero sí que creo que es una persona ambiciosa muy ambiciosa muy sí paddles ambición antonio gutiérrez polémico sí últimamente sobre todo es roca ese sí que no le sigo nada polémico también supongo por lo poco que se le sigo de sayan kiwi inteligente madelma trabajador amira 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 estás de tu gremio ya pero no tengo tanto trato con ella pero sabes un poco su desempeño es muy buena Sí, sí, es muy buena Es que tampoco la conozco tanto, macho Claro, si no conoces, no tienes por qué responder Si no conoces ¿Alba Novoa? Lo mismo, es que no tengo un trato con ella A los que menos conoces son los de tu gremio No, pero al final lo otro, como has dicho Es gente muy conocida Madre, Mantabet, Pradels Power Explosive, ¿sabes? Y son gente que se muestra mucho ¿Sabes lo que quiero decir? Sobre todo yo creo que la diferencia está Que es gente que al ser tan conocida Se muestra mucho más, quizás Tarraco Joder, chico, es que en una palabra es muy difícil, macho Pero hay algo que te nazca, que te venga Yo que sé, te podría venir rápidamente Vikingo Vale, vikingo ¿Vikingo te viene? Sí, verdad, sí, además me pega bastante con Con su personalidad también Villano fitness No, ese sí que no te puedo decir Porque no tengo ni idea No le sigo nada y nada O sea, no sé Iron Masters La C7, ¿no? A ti te hace gracia Es que tampoco le sigo, tío Es que yo de redes sociales tampoco consumo nada, tío No lo sé, ¿sabes? ¿Sabes que tiene una cruzada contra el peso muerto? ¿Has escuchado algo? No Pues tiene una cruzada contra el peso muerto Pues ni idea, tío Sí que es verdad que respeta el peso muerto dentro de la competición Entiende que es algo, pues, indispensable, ¿no? Que tienes que pasar por ello Pero él tiene una cruzada de que la gente no practique peso muerto No, mira, a mí me parece bien que la gente no lo practique, ¿no? A uno que haga lo que... Lo que quiera, ¿no? No te quieres meter polémicas, ¿eh? No, pero me refiero a lo del peso muerto A ver, a mí ¿Por qué la gente no va a hacer peso muerto? Me refiero ¿Tienes muchos vídeos de él que...? A mí me parece un ejercicio De hecho, el peso muerto me parece un ejercicio bastante importante para hacerlo Porque me parece un movimiento fundamental Porque me parece un movimiento que Comparto quizás la opinión de que no todo el mundo en el gimnasio tiene que hacer peso muerto Pero creo que todo el mundo tiene que saber hacer peso muerto Que es una diferencia, yo creo, importante Es decir, yo creo que todo el mundo cuando empieza en el gimnasio Tiene que empezar a hacer peso muerto Bueno, no todo el mundo Obviamente depende de las condiciones, ¿sabes? Pero en general que la gente debería aprender a hacer peso muerto Y una vez lo se van a hacer bien Luego ya, si no le gusta Si su rutina no cuadra tal No hacer peso muerto Al menos saber Porque es un movimiento que luego es muy importante para otros ejercicios Me gusta esa respuesta Pico de oro Justo suena la tripa aquí, pico Tranquilo Sí, ¿eh? Te parezco tranquilo En persona, ¿no? En persona, claro Yo creo que por redes das una imagen bastante distinta Algo a lo mejor como puede ser Si soy pura paz No quiere decir que sea malo, ¿eh? Ya, ya, ya Que hay gente que a veces lo malinterpreta, ¿sabes? No Pero que si yo creo que es Todo el mundo que me conoce en persona dice Tío, eres súper tranquilo Eres, tienes paz Y se esperaban que fuese una tormenta personificada Me gusta, tío, gracias Me gusta ser paz Y ahora, el mejor de todos Tú Disciplinado Es lo primero que te sale Yo diría que sí La verdad es que me salen muchas cosas, ¿sabes? Pero yo diría que Y esta te la he dicho más No por lo que diga yo Sino por lo que me ha dicho siempre la gente Toda la gente siempre me ha dicho A lo mejor Si tuviera que decir con una palabra sería disciplina Entonces, pues Yo comparto lo que dice la gente ¿Cómo se ve Alberto en 5 años? En todos los niveles Ciudad A nivel laboral A nivel deportivo A nivel incluso sentimental ¿Cómo te ves? A nivel deportivo me gustaría Yo te voy a decir lo que me gustaría Luego lo que sea Ya veremos A nivel deportivo me gustaría estar ya Compitiendo con los mejores Para ganar el campeonato del mundo open En plan No sé el nivel que habrá entonces Pero sí que saber que yo Voy a hacer unos candidatos para ganarlo Y que la gente tenga en cuenta mi nombre Cuando llegue ese momento Luego A nivel laboral A mí mismo me molaría mucho Tener un proyecto propio Es decir Poder tener Igual que te he dicho antes Que el deporte Sea El poverty Era como mi motivación en la vida Por así decirlo Le hago un motivo a levantarme Pues quiero ya tener un trabajo Un proyecto propio Profesional Que me permita Cuando me retire del power Continuar con esa motivación en mi vida Por así decirlo A nivel sentimental Me gustaría tener una pareja Con la que ya pensar Pues eso En construir una familia No con 28 años Ya construirla Pues sí que haber conocido una pareja Con la que pensar En unos años Empezar a construir una familia Y eso Y bueno Con mis amigos Seguir con mis amigos de siempre Mi familia Y eso ¿Te fijas especialmente Las chicas que practican power? ¿Es indiferente? ¿No te gusta? ¿O a lo mejor Tu requisito es que sea deportista ya? Yo prefiero de hecho Que Que Me refiero Tampoco eso Obviamente Tiene un requisito indispensable ¿Sabes? Al final Es la persona La que quieres La que te gusta Y ya está Que pueda hacer Poblissing O pueda hacer ajedrez O lo que sea Que eso nunca lo sabes Pero sí que es cierto Que Si tuviera que elegir Por así decirlo Pues sí que igual Prefiero que Que no haga Poblissing Pero sobre todo Que no lo haga a lo mejor De una forma muy Exhaustiva En el sentido de que al final Mi vida Ya tiene mucho Poblissing Entonces A lo mejor Yo lo que quiero es Cuando Estoy con una persona Que me da Con la que Quiero sentirme En casa Por así decirlo No quiero seguir Hablando de Poblissing No quiero seguir Con Poblissing Pensando en Poblissing Entonces Si es una persona Por así decirlo Que hace Poblissing Pero que cuando Sale del gimnasio Tiene temas De conversación Distintos No está todo el rato Pensando en Poblissing Ni que si tal Ni que si cual Pues Sin problema Sí que es cierto Que si es una persona Que voy a Irme a cenar Y me va a estar Hablando de Poblissing Voy a irme a ¿Qué pasa? Sí Voy a irme a Yo que sé A jugar a los bolos Vamos a ir a Hablando de Poblissing Pues a mí eso me va a quemar mucho Y me va a consumir mucho Entonces yo Normalmente prefiero Una persona Me gusta más una persona Que vaya al gimnasio Pero Que sepa Vivir fuera del gimnasio Sí Típico gimbromal Sí Gim sister Vale tío Pues ya he terminado contigo Pues perfecto ¿Quieres preguntarme algo? ¿Algún temita que te apetezca hablar? Sí mira tío Te voy a preguntar una cosa Tú que llevas Muchos años en el fitness ¿Cómo ves La situación Del fitness actualmente? Es decir ¿Cómo ves La evolución que ha habido? Pero más que la evolución ¿Cómo lo ves? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo está el fitness actualmente en España? Lo veo en un buen momento Sobre todo por el resurgir Del culturismo tío Y eso sí que me ha sorprendido Porque el culturismo Era como muy El culturismo de competición ¿Sabes? Como que antes Los referentes fitness Giraban en torno a cosas más Vamos a decir Intermedias Moderadas ¿No? Sí Hablamos del pasado ¿No? De los referentes que había Yo que sé Por ejemplo Sergio Peinado Gente pues que Creaba contenido en torno a Personas que quieren al gimnasio De un espectro de edad Muy amplio ¿No? Y ahora es como que El culturismo de competición Está a tope Está de moda Sí Y de cara al contenido Estoy empezando a aborrecer Un poco tanta Reacción de Twitch ¿Vale? Sí Mucha reacción ¿No? Demasiado tío O sea quiero decir Yo he reaccionado muchas veces No pasa nada Pero claro No pasa nada Pero cuando Prácticamente ahora Casi todo es reacciones Al final pues llega un momento Que joder Por repetición algo Te empieza a cansar ¿No? Y yo por ejemplo En mi caso Ahora en ese sentido Me ha dejado un poco Yo ahora estoy haciendo Solo vídeos de YouTube 100% Ya no hago Twitch Ya no subo nada Reutilizándolo Y estoy creando contenido Pues a la vieja usanza Me creo una escaleta Un tema Desarrollo Lo edito Porque Estoy creando Lo que me está empezando A aborrecer ¿No? O sea lo contrario A lo que me aborrece También yo creo que igual Precisamente Por esto que acabas de comentar De que un vídeo de YouTube Tienes que prepararte Las escaletas Tienes que prepararte Contenido Claro es más fácil Lo otro Es claro Que no digo que sea fácil Que quede bien Pero que igual lleva Menos Menos trabajo Eso es Pero lo curioso es Claro que al final En estos casos Tú te tienes que fijar En la demanda Y esos vídeos Funcionan muy bien Pero a mí no me gustan Entonces como a mí A día de hoy al menos Que no significa A lo mejor Dentro de un mes Digo pues mira Me apetece hacer reacciones Que tampoco me quiero atar a nada Pero como a día de hoy No me apetece eso Y yo lo que veo de otros Tampoco me genera interés Yo normalmente creo Lo que a mí me gustaría ver Cuando yo me pongo A hacer un vídeo Digo Y muchas veces Mi filtro de exigencia Es cuando lo estoy editando Digo Este vídeo yo lo disfrutaría Si no fuera yo Y a veces Ese vídeo No los he subido Porque mientras los estaba editando No me estaba divirtiendo Digo Si no me gusta a mí No le va a gustar a otro O sea Pone mi cara bonita Por toda la cara Y va a decir Que guay Si no me gusta ni a mí Y los he descartado Entonces mi Mi filtro de calidad Es ese Hacer vídeos Que a mí me gustaría ver Y así es como veo La comunidad Sí La veo bien Pero en cuanto al contenido Lo veo un poco saturado Por esa parte Claro También es cierto que Sobre todo Sí que siento que Hay mucha saturación Ahora mismo Pero ya no solo En cuanto al contenido De reacciones Sino En general Es lógico Tienes TikTok Tienes Instagram Que te hagas una copia De TikTok con los Reels Yo estoy un poco saturado Sí, sí La verdad es que Antes era mucho más Yo recuerdo antes En 2020 Era mucho más fácil Tío Sí Cuando tú tenías Instagram Subías tus fotos a Instagram Que encima tú podías En un día hacerte 50 fotos Y tenías ya fotos Para mucho tiempo Ahora tenías que si Los Reels Que si las fotos Que si TikTok Que si YouTube Que si Twitch Y que están premiando La inmediatez Y la O sea Diario Tío Sí, sí Como están premiando eso Ahora todo el mundo Hace lo mismo Y todo el mundo Lo hace lo mismo Todos los días Entonces llega un momento Tío Yo mira Lo último que he hecho Ha sido Me desinstalo Instagram Y me lo instalo Dos horas al día ¿Te jodas? Sí, sí Precisamente para limpiarme Es que yo de Instagram No vivo Yo Instagram Es como Como una red social Una cuenta personal De la gente Que me conoce en YouTube Yo desde los orígenes Siempre fui YouTuber Pero bien diferenciado Luego me abrí Instagram Pues porque tengo que ir En Instagram Para hablar con mi audiencia Y tal Pero yo no vivo de Instagram Yo no busco un crecimiento En Instagram Si no pongo mi Instagram En los vídeos Sí, sí Estoy pudiendo hacer publicidad ¿Sabes? Sí, sí No es algo que busque Entonces me lo desinstalo Y me lo instalo, tío Y he notado mucho Descanso mental, eh Por tanto sin push Sí, eso es algo Que yo creo que la gente No valora Muchas veces de los influencers Que es el descanso mental Buah Es que es imposible Y que te fatiga, tío No, sí, sí Que la gente siempre Que habla del cansancio Solo visualiza El desgaste físico El movimiento Y es como, tío Que es un órgano Y que está todo el rato Sobreestimulado Y eso lo tiene que Pero ya no solo Me refiero Yo te hablo ya no solo De consumirlo Sigo también Para los influencers Entonces el preparar El contenido todos los días Porque ya no es El hacer el contenido Que la gente se cree que es Nada, subes un vídeo a TikTok Y ya está Es que no subes un vídeo a TikTok Porque en subir el vídeo Tardas un segundo Claro En grabarlo Igual tardas cinco minutos Depende del vídeo, obviamente Pero igual tardas cinco minutos En grabar un TikTok Pero es que el pensar ese TikTok Igual llevas Hasta que has encontrado la idea Pues yo muchas veces No subo nada Pero porque digo, tío Es que no sé qué subir Claro Es que eso es lo que pasa, tío Y yo me he bajado de ese barco, tío Del barco de la inmediatez Yo estoy ahora centrado en YouTube Tres vídeos a la semana O dos Sin matarme a presión Si no puede ser el martes El miércoles Hacerlo lo mejor posible Que quede bonito Poner esa parte creativa Y calmarme, tío Porque yo llegaba a un momento En que me sentía saturado De tanto Sí, sí De tanto estímulo, tío Sí, sin duda Me iba a hacer ese barco Te lo recomiendo, eh Que de vez en cuando hagas Yo me instalo Instagram Cuando he terminado con mis tareas En plan Cuando ya he hecho lo que he tenido que hacer Mi trabajo Mis tareas y tal Vengo al sofá Me lo instalo Lo disfruto Es que yo mi principal es Instagram A lo largo del día Tengo que estar todo el rato Porque a lo mejor subo algo por la mañana Algo a mediodía Ya Algo por la tarde Claro que si es tu principal Es otra historia Claro A mí al revés A mí por ejemplo YouTube No me gusta mucho No, eh No, tío Porque Me requiere mucho Es que es trabajo YouTube De cojones, eh Sí Y ya no es el editar Sino me requiere mucho tiempo ¿Sabes? Bueno, si alguien Y como también yo hago un vlogs Por así decirlo Tengo que poner la cámara Tengo que tal O sea, a mí sí me gustaría YouTube A lo mejor Si alguien me grabara Claro Me gustaría Porque de hecho me mola más A mí me mola salir en la cámara Y eso Claro Pero claro Ya es Una emisión económica Me refiero ya a que te graben Eso de inversión económica Que a día de hoy Y tal Y como tengo YouTube No te renta O sea, me compensaría Si realmente YouTube Estuviera tirando súper bien Y me va bien Pero tampoco Me va increíble Como para tener Los costes De que te graben Todos los vídeos Totalmente Lo puedes hacer Para campeonatos Cosas así Es lo que hago Es lo que hago Entre los importantes Y campeonatos Me graban Pero el resto Lo hago yo ¿Tienes ya una persona Como? Sí, sí Ya tengo una persona Con la que trabajo Llevo ya más Dos o tres años Con él O sea que guay Claro, yo en campeonatos lejos Tiene que desplazarse Sí, sí Que a mí los campeonatos Me cuestan una barbaridad Es de Madrid Es de Toledo Sí, bueno al lado Cerquita Pero me cuesta una barbaridad Un campeonato Porque tú piensas que hay un campeonato Me pago mi vuelo Y el suyo Claro Mi alojamiento Y el suyo Claro, claro Hago estos pagados Totalmente Que es totalmente lógico Claro, claro, claro Es lo que toca Sí, sí, claro Pero que Claro, que también Para que la gente Valore un poco Los vídeos esos Sí, que no es fácil Que sabes Que aunque tú ves el vídeo Y dices guay Pero es la inversión económica Y de esfuerzo No solo el mío Sino también el esfuerzo suyo De su trabajo En editar ese vídeo Que yo soy el pedazo de curro Que tienen esos vídeos Sí, sí, sí Quedan muy guapos además Sí, sí Se nota Muy bien, tío Vamos a dejarlo aquí Pues nada Ha sido un placer Eso es, como siempre Repetimos cuando ganes El Mundial Open El Mundial Open Joder, pues eso igual Va a tardar Sí, va a tardar Entre medias Un europeo Open Puede caer De España no Porque de España De España ya te da igual No, no, es que ya te veo Como que vas muy solvente Con España En España Has ganado bastante fácil Entonces ya Un poquito más Europeo Bueno, pues nada Cuando haya un europeo Europeo Open o Mundial Eso es, perfecto Aquí estaremos Muy bien, tío Pues nada, chicos Espero que os haya gustado muchísimo Redes sociales de Alberto En la descripción Y nos vemos En próximos vídeos Chao Chao